Al final, te vuelve el circo. Me encanta que la gente me aplauda, saluda y todo. A mí me duele dejar a mis cosas en otro circo. El país nos dio un ultimato. Porque aquí aprenden de manera empírica, aprenden todas las cosas. La pandemia nos hizo conocer otra vida fuera del circo. Me gusta demasiado ver que la gente me está aplaudiendo. Y se van a echar un buen taco de ojo. A mucha gente no hay interés en el circo. A mucha gente dice, pues después, nada, lo cirquero. Pero pues, es una forma de vida de uno. Nosotros, como yo les decía, nacemos en el circo. Mi papá nació en el circo. Yo nací en el circo. Mis hijos nacieron en el circo. Mis nietos, mis nietos también. Y aquí andamos, ahorita tengo dos mis nietos chiquititos. A nosotros, pues es la vida de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo si me salgo del circo, yo no estoy abusando. Nosotros tenemos ahorita una casa en... Ahí por este... Por la raza. Ahí tenemos casa. Ahí vivimos. Nunca estamos en la casa. Siempre está sola en la casa. Y la tenemos por cualquier cosa. Que se alivió una muera o algo, se va a ir a la casa. Pero termino de que ya están bien y vamos para el circo. Sí, ahorita los que trabajan son mis nietos. Trabajaron mis hijos de trastecistas. Y yo hice de todo en el circo. Como yo crecí en el circo y... Y después este... Este circo lo hicimos después de que llegamos de Estados Unidos. Y trabajamos en Sudamérica, Centroamérica, para Colombia, para todo eso. Para Puerto Rico. Yo entré al circo y... Al principio a mí no me gustaba el circo. Cuando yo llegué al circo... Pues... Porque mi papá y mi hermano hicieron su coro en el circo. Y yo llegué ahí. Me gustó. Y lo primero que fui fue empleado de pista. Después... Empecé con un poco de malabares. Después fui acróbata. No muy bueno. Fui de los malones. Pero fui acróbata. Fui alambrista. Fui mago. Fui domador. Mi acto fuerte fue lo de... ¿Dónde está la bola? Que se meten los motociclistas. Ese fue mi acto fuerte. Toda mi familia se ha dedicado siempre al circo. Fue tontos. Mis abuelos, mis abuelos, mis papás. Hasta llegar a mí. Y ahorita ya viene la quinta generación con mi bebé. Y todos nos dedicamos al circo al 100%. Nos entregamos en cuerpo y alma al circo. Nacimos aquí. Nos criamos aquí. Estudiamos aquí. Todos gracias desde mis abuelos, mis papás. Todos siempre hemos tenido la oportunidad de tener el gran privilegio de pertenecer al circo. A pesar de que hemos tenido la oportunidad de salir del circo por temas de, no sé, de estudio, de estudiar una carrera, de estudiar, no sé, alguna profesión fuera, pues al final te envuelve el circo. Terminas enamorándote del circo y terminas quedándote aquí. El circo para mí es todo. Es mi vida completa. Es mi vida completa. No me veo en otra vida que no sea en el circo. El circo me lo da todo. Me da la posibilidad de viajar, conocer lugares, conocer personas. No sé, el tener el cariño del público cuando uno sale de la función y el público nos ve fuera en la calle y nos felicita y nos saluda. Y todo eso es la verdad fantástico para mí. Dedicándome al circo desde que tengo cuatro años. Desde que soy una bebé, que estuvimos tres años en gira por Japón, entonces tenemos poquito que regresamos. El circo me ha dado grandes satisfacciones. Por el circo conozco muchos países. He estado dos, tres veces en España, en Italia, en Francia. Si yo pudiera nacer en el circo, no perdería los 17 años que me iría al circo. Regresaría al circo. Cuando eres niño, pues empiezas con los entrenamientos. Pero también con el estudio. Porque al final tienes que tener preparación para cualquier ámbito que tengas que realizar a un futuro. Y ya cuando llegas a lo que es tu adolescencia, que empiezas en la secundaria, es cuando uno se enfoca ya si quieres en estar en los estudios o si quieres meterte de lleno al circo. Porque ya cuando llegas a esa edad, ya tienes que enfocarte al 100 en qué quieres hacer. Porque tienes que enfocarte si vas a querer ser trapecista, si vas a querer ser motociclista. O sea, tienes que enfocarte ya al 100% porque ya no puedes hacer cualquiera de las dos actividades. Bueno, desde que yo empecé, yo lo personal de niño era un niño muy, muy inquieto, travieso. Entonces, el ver a los trapecistas en el circo era algo que me daba mucha intriga, ¿no? Saber si estaba muy alto o saber si yo podía hacerlo mismo. Entonces, ya cuando tuve cierta edad para poder subirme, pues me subí y conocí y pensé el miedo de los trapecistas. Cuando empecé a entrenar, la verdad, la verdad, no me gustaba. Sentía de que, no, me voy a caer, no, me voy a caer, me va a pasar algo, no sé qué. Pero con el tiempo le empecé a agarrar más cariño. Y ya, o sea, ya me caigo y así es como de, bueno, ya me caí, no pasa nada. Igual, recibo el aplauso y todo. Y, no lo sé, siento que si estuviera más en la ciudad, sería más pesado para mí. Porque ya estoy muy acostumbrada a la vida del circo. Es bastante diferente. Es una vida, la verdad, muy bonita que no la trae. Siempre he dicho, yo no sé, quiero. Y te da la oportunidad de conocer bastantes países, muchos compañeros, muchas compañías. ¿Para qué dejarlo mal? No, a mí sí me gusta, a mí de verdad me gusta mucho trabajar porque cuando estoy actuando, o sea, haciendo mi show, me alegra mucho y me gusta demasiado ver que la gente me está aplaudiendo. O sea, es una de las cosas que más me gusta, que la gente me aplauda. Porque se siente algo muy bonito, o sea, que tú estás en medio y toda la gente que está alrededor te está aplaudiendo de que le está gustando lo que haces. Y también me gusta porque he recorrido casi toda la República Mexicana. Conozco muchas ciudades, muchos lugares, muchas personas, amigos. Y pues también mi mamá y mi papá, siempre que salimos, pues me compran las cosas que quieran. Entonces, por eso yo tampoco necesito que me paguen o algo así, porque todo lo que quiero, ellos me lo dan. Si yo quiero algo, un teléfono, me lo compran. Si quiero una Play, a mí me gustan mucho los videojuegos. Entonces, si quiero una Play, pues me la compran o me la trae en Navidad y todo eso. Digamos, yo vendo a la semana su venir, ¿no? Y digamos que si vendo como 100, ya me gané 1.500 pesos. Entonces, pues, depende de lo que yo venda, depende de lo que me gano. El circo para nosotros es nuestra vida entera, porque desde que nacimos hasta ahorita, nosotras somos de circo, sí. Sí, a mí me gusta mucho. Desde que nací, amé el circo. Yo siempre les decía desde chiquita a mis papás, desde que yo quería trabajar, mis papás me decían no, porque estaba muy chiquita. Y luego les volví a decir otra vez, se cansaron y me ensayaron. Y por primera vez me sorprendí. La verdad, yo no me venía, no. A mí me gusta mucho el circo, me encanta, me apasiona. Me encanta que la gente me aplauda, saludar, y todo. A mí me encanta. Yo tengo 25 años y la vida del circo, pues, desde que nací yo, toda mi vida, mis padres, mis abuelos son de circo. Yo soy nacionalizado colombiano. Ya hace 5 años, casi 6 años, ya estoy aquí en México. Y mis abuelos tienen circo en Colombia. Desde que aprendí el alambre flojo, lo aprendí a los 8 años de edad. Y de los 8 años ya estoy subido en la cuerda floja. También me subo a los trapecios, eso lo aprendí hace poco también. Aprendí a hacer el acto de las telas aéreas, allá en el circo de mi abuelo. Y de todo un poquito, porque eso es lo bonito del circo también, que uno puede aprender más de una sola cosa. A él le gusta lo que yo hago. Yo lo he querido ensayar y ahí se ha subido a la cuerda floja y ha agarrado estabilidad. Pero lo que más a él le gusta son los trapecios. A él le gusta colgarse en, literal, encaramarse en cualquier soga. Y le gustan mucho los trapecios. Todos los días me dicen, ya quiero subirme allá. Ya quiero ser grande para subirme a los trapecios. Pero sí, desde pequeño, lo que ves, lo que ves. Antes los dejaba uno con el abuelito que ya tenía su casa y se quedaba en un solo lugar. Los mandaba a uno y ahí los metían a la escuela. Entonces ahí iban estudiando. Pero ahora ya nos dieron la ventaja que ahorita mandan los maestros al circo con AFU. Entonces aquí anda el maestro. El maestro les da clases todos los días a los niños. Ellos se levantan, se ponen su uniforme, todo, todo, todo igual, como si fueran a la escuela. Y tenemos un lugar donde es la escuela. Entonces ahí está trabajando. Ahí va la maestra. O el maestro lo que necesite, lo que los mande. Está como un mito eso de que a lo mejor en los circos también los niños no saben demasiado. Pero es como un mito. Porque los niños tienen mucho conocimiento, pero es un conocimiento empírico. No es tan como la actividad de una formación académica. Y eso ayuda demasiado al momento de que uno está practicando con ellos. Y aquí en el CONAF estamos con un modelo que se llama ABCD. Aprendizaje basado en la colaboración y en el diálogo. Y eso nos ayuda mucho porque con el conocimiento que tienen los alumnos. Se va retomando y se va avanzando al nivel de ellos. Entonces ya no tenemos como tal de decir, tenemos que acabar una currícula en este ciclo escolar. Sino avanzamos como ellos van teniendo. Y el avance de ellos es muy progresivo y es muy bueno. Porque le digo, a lo mejor sí tenemos detalles en cuestión de que no saben escribir, no saben leer. Pero viene la vivencia de haber estado en otros lugares, de conocer otra cultura y otra forma de vivir en el circo también. Porque aquí aprenden de manera empírica, aprenden todas las cosas. Y a lo mejor es algo que uno como educador comunitario a veces no lo ve. Dicen, es que no sabe leer, es que no sabe escribir. Pero no nos damos cuenta que nos expresan todo lo que sienten en ese momento. Cómo lo viven, cómo están. Inclusive, por ejemplo, en cuestiones matemáticas. Aquí me he llevado una sorpresa porque lo hacen de manera mental. Y a lo mejor uno lo quiere hacer de manera convencional como nos lo hicieron. Pero ahí ya no. Entonces le digo que es tratar de aprovechar los conocimientos que ellos tienen para poderlo hacer. Si hay un rezago, es cierto, pero por diversas cuestiones. A lo mejor que no tuvieron un seguimiento académico desde pequeños, por las cuestiones que estaban viviendo en el circo, están en constante movimiento. Entonces salen de un circo, se van a otro. Pero sí tienen muchos conocimientos y yo lo veo como un área de oportunidad de poder trabajar con ellos. Decía mi abuelita, es muy triste. Bueno, yo decía que por decir a ella le tocó ver personas que eran tremendos artistas de circo, que hacían tremendos ejercicios, tremendos actos, tremendas presentaciones, tremendos artistas que el público se paraba de pie a aplaudirles y que era muy triste, que no sabían leer, que no sabían escribir, que no tuvieron la oportunidad de niños de tener estudio. O sea, ella fue una de las... De hecho, ella fue una... En la asociación UNIAC, Unión Nacional de Empresarios Circenses, UNIAC. Ella era un pilar de la asociación. Y ella, junto con los compañeros que estuvieron en su época, se enfocó a llevar el estudio al circo. De hecho, ella, junto con su hermana y junto con otros integrantes de la asociación, se encargó de que llegaran los maestros, las maestras a los circos. O sea, antes no había eso. Y ella tuvo la visión de ver que, por decir nosotros, que sus nietos, que sus hijos, que todas las generaciones que vienen ahorita ya tuvieran el estudio. O sea, gracias a ella y a sus compañeros que tuvo en su círculo, tuvimos la oportunidad nosotros de estudiar. Hay veces que llegan empleados que no saben de dónde vienen y quiénes son. Los que paran el círculo y lo tumban. Entonces piden trabajo y como uno los necesita, pues les dan trabajo. A veces vienen unos muy tomados. Problemas de esos, ¿no? Se solucionan de todos modos, pero hay problemas. Bueno, no es obligatorio, pero quisiera. Y ahora se le quedó el nombre a los cojineros, porque ahora ya somos acomodadores o cojines ya no existen. Porque de antes no había butacas. No era así, era pura tablita de grada. Nosotros, cuando ya está todo armado, ya todo listo, ya nos dedicamos al mantenimiento del círculo. Limpiar todas las butacas para que es donde se sienta la gente, el público. Yo tengo muchos años viajando en el círculo. Mi esposa está en otro circo, ahí en Veracruz. Pues, hay veces que duramos un año, dos años sin vernos. Sí, pero, este... Es que cuando nosotros, el trabajo de nosotros, vamos donde conviene. Y es como, como ando así. Hay veces me duele, quisiera estar con ella. Pero hay veces el trabajo. Ahora sí, como nosotros del trabajo, voy donde me convenga. Uno ya está acostumbrado, cuando uno no está acostumbrado, se le hace difícil. Porque nosotros vivimos en las cajas cuando se les ocupa. En los cailes estos. Y cuando está todo lleno, pues, no hay dónde. Tengo que esperarnos, quedamos a la intemperie. Hay veces. Es como le digo a mi compañero, a mi amigo, que uno va donde le convenga. A mí me duele dejar a mi esposa en otro circo. Pero si no me conviene, tengo que buscarla. Ya perdí mi familia, desde la edad que me salía, nunca los volví a ver. Nunca supe de ellos. Ya no tengo familia yo. Y esta es mi casa. Ya cuando no estoy aquí, me voy a otro circo a hacer mi casa, otra casa. Personalmente, yo me siento muy bien. Porque, gracias a Dios, cuando llegamos a este circo, el contrato fue bueno. Nos dieron una vivienda. El agua no la tenemos que pagar. La luz tampoco. Entonces, relativamente, lo que ganamos es para la comida nada más. Entonces, viéndolo por este lado, uno gasta menos estando en circo. Que estable. Si uno no tiene una casa propia. Porque, pues, en la casa propia hay que pagar el agua, la luz, el arriendo, los viajes que pague para acá. Aquí no se gasta nada de esto. Y el circo es la casa de uno. Sí, al final, como uno es tu patrimonio, es tu negocio, es tu familia, es tu todo. Tienes que saber hacer un poco de todo. Porque en el circo somos personas muy itinerantes. No duran mucho tiempo en cada lugar. Igual las personas de circo no duran tanto tiempo en el mismo circo. Hay muchos circos en toda la república que tienen la oportunidad de andar viajando y andar conociendo diferentes lugares. Este, y uno tiene que saber hacer un poco de todo. Yo sé manejar lo que son los tractocamiones, sé manejar lo que es el Bobcat o el montacargas, que es el circo. Sé las medidas de todo lo que es la estructura, la carpa, las torres o los pilares que sostienen el equipo. No sé, hay que saber hacer de todo un poco porque al final mucha gente llega y se va y uno tiene que estar aquí siempre al 100%. O sea, tienes que saber hacer de todo un poco. Hay que saber conectar el sonido del circo, hay que saber mover las luces del circo, hay que saber, no sé, cómo poner la red de los trapecios, hay que saber armar la estructura del globo de la muerte. Hay que saber hacer de todo, al 100%, al 100% hay que saber de todo el circo porque al final pueden llegar motociclistas que saben armar y desarmar el aparato, pero si ellos se van, al final el que queda aquí es uno porque al final es tu patrimonio, es tu circo y es tu, lo que te queda a ti hacer, pues es tu vida, es tu todo. Al final tienes que saber hacer de todo un poco en el circo porque es al final donde vas a terminar aquí mismo. La pandemia nos hizo conocer otra vida afuera del circo, pero la verdad no es lo de nosotros. Lo de nosotros es estar aquí y el maquillaje y el peinado y estar en contacto con la gente, que nos aplaudan. Todo eso es para nosotros, lo que nos llena, lo que nos gusta. Nos dejamos de trabajar un año, el pueblo no nos dejó, nos ayudó, nos traía despensas, comida, dinero no había pero perdí la vergüenza. Me fui a la vergüenza, me fui al semáforo, me fui al semáforo, pidiendo dinero, que era eso, para sobrevivir. Porque dinero no había en el circo, no nos daba nada. Comida sí, pero dinero no. Se creó o se inventó que nosotros maltratábamos animales, le voy a poner un ejemplo, un tigre totalmente blanco anda sobre 50 mil dólares, un león normal anda sobre 50 mil pesos. ¿Cómo es posible que cuesten tan caros que usted iba a maltratar a un animal habiéndole costado mucho dinero? Había zoológicos que llegaban a comprar animales a los círculos, los círculos decían yo tengo estos animales, ¿para qué te parece si hacemos un intercambio? Y así se hacían los intercambios, pero había producción de animales. En México en una ocasión se llegó a dar el nacimiento de un elefante, lo que es muy difícil. El país nos dio un ultimátum donde nos daba seis meses para deshacernos, primero de comprobar de dónde habían venido esos animales. Afortunadamente aquí en México tuvimos la posibilidad de comprobar, cada animal que nacía venía al veterinario y lo daba de alta. Hubo veterinarios que llegaban dos veces al año a hacerles un examen y llevábamos un contenido de los animales. Todos los animales tenían su chico, todos los animales estaban vacinados. Y cuando el gobierno nos dio este ultimátum, circos pequeños y circos regulares no tenían el cómo comprobar el tener esos animales. Entonces, como nos dieron el ultimátum, muchos circos que no tenían cómo comprobarlo los empezaron a vender o a donar a los zoológicos. A zoológicos particulares, a particulares empezamos a deshacernos porque si no comprobábamos el origen de esos animales, y si comprobábamos que andaban perfectamente bien, llegaron a decir que eran cinco años de cárcel o tres millones de multa y aparte la de quitar los animales. Hubo zoológicos que se llenaron, unos agarraron leones, otros agarraron camellos, otros agarraron caballos, chimpancés, chandos, todo. Hubo zoológicos que se sobrecoblaron, no pudieron con la mantención y se les empezaron a morir los animales. Y ahí el público que aprobó que nos quitaron los animales, se quedaron callados, nadie dijo nada y a nadie nunca. A pesar de que ya no hay animales, desde el 2016 se entró en vigor la ley de prohibición ambiental de los circos. El circo se ha tratado de tapar ese hoyito con más acrobacias, con más energía, con más entusiasmo, para que no se sienta el huequito que dejaron los animales en el circo. Invito a todo el público en general que asistan a los circos, el circo es cultura, al final de todo es muy bonito, muy lindo. Se divierte en toda la familia, desde el más pequeñito hasta el abuelito. Toda la familia se viene a divertir al circo, muchos tienen la idea de que no, yo no voy al circo porque el circo es para niños. Eso es mentira, a veces vienen los papás con sus hijos y se divierten más los papás que los mismos niños. O sea, vienes a divertirte, a pasarla agradable, vas a divertirte en general con todo. Desde el atractivo visual para las chicas, desde el atractivo visual para los chicos, con las guapas chicas bailarinas, los trapecistas que están en el aire volando, por lo regular como es disciplina general, son atléticos. O sea, tanto las muchachas como los muchachos son atléticos en general de su fisionomía, de su cuerpo, de todo, y se van a echar un buen taco de ojo. Los niños van a divertirse al cien con los payasos, con todo lo que es el tema del circo. Pues nada, invitarlos al circo y que sigan viniendo para que la vida del circo siga creciendo y que no acabe, porque lo bonito del circo son los niños, la verdad, todo esto es para los niños. Y los actos para que sigan imaginando todo el mundo, creyendo en sí mismos, sabiendo que todo lo que quieran hacer lo pueden hacer, porque sí se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!